Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. En el marco de la cuarentena que estamos atravesando por la situación que vivimos a nivel nacional y mundial de la pandemia coronavirus, queremos hacerles llegar a todos los hogares de la comunidad educativa a través de las redes un recordatorio sobre esta fecha tan especial para nuestra nación. Durante muchos años la escuela fue una de las responsables de transmitir la bandera de la soberanía en las Islas Malvinas. La frase de las Malvinas son argentinas era frecuente antes de 1982, la guerra llevada adelante por la última dictadura empañó de esa tarde. Desde 2003 en adelante las políticas educativas de memoria proponen fortalecer la enseñanza del tema Malvinas en el marco de un poder ejecutivo nacional que reivindica como propia la tarea de ejercer memoria y conjurar el olvido reafirmando el carácter permanente e irrenunciable de recuperar por medios pacíficos en consonancia con la resolución 2065 de Naciones Unidas el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por eso hoy a 38 años de la guerra nos interesa recordar y homenajear a los excombatientes y caídos en Malvinas. Desde una memoria colectiva se trata de una oportunidad de pensar la patria ya que hablar sobre Malvinas convoca a reflexionar en torno a nuestra identidad nacional una tarea colectiva que se construye cotidianamente y que tiene que ver con el despliegue de un conjunto de principios que hacen a una sociedad integrada en el marco del ejercicio de los derechos, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la oportunidad de una vida digna. Hola chicos y chicas, voy a mostrar nuestro mapa a donde están nuestras ferias y las Malvinas. ¡Chao! 19 de marzo desembarcan en Portley, Islas Geórgicas, un grupo de obreros argentinos para desmontar una fábrica. Entre ellos había comandos de la marina. El desembarco de los militares argentinos de Malvinas. Londres anuncia los envíos de fuerzas de tarea. 7 de abril de 1982, el secretario de este estado, Alexander, designado mediador entre Londres y Buenos Aires, hallar una solución justa y pacífica a la crisis. Gran Bretaña impone un bloqueo alrededor de las Islas Malvinas. El 5 de abril, barcos y submarinos británicos tomaron las Islas Malvinas. Y los unados argentinos comandados por el vendedor Astins se rindieron sin resistencia. aviones y búnker británicos al aeropuerto del puerto a Stanley y Darwin. 4 de mayo, superaviones argentinos hundieron al destructor Chifri. 5 batallones británicos desembarcan en San Carlos. El mismo día, aviones argentinos hunden la fragata Arden y dañan severamente a las fragatas Ardenburg, Ringer, Brockworth y Amtring. Son abatidas 17 cazabombarderas argentinos. Se rompen definitivamente las negociaciones. El 23 de mayo, la fragata Arantélope es severamente dañada por aviones argentinos. Y la nave zozobra al día siguiente. En la cabecera de la plaza San Carlos hay 5.000 soldados británicos. 25 de mayo, en dos ataques aéreos son hundidos el destructor Coventry y la nave carguera Atlantic Conveyor, que transportaba una docena de helicópteros de los Royal Marine. 28 de mayo, tropas británicas capturan Darwin y Goose Green en la isla Soledad, donde se encuentra la capital malvinense. 28 de mayo, en dos ataques aéreos son hundidos el destructor Coventry y el destructor Coventry y el destructor Coventry y el destructor Coventry y el destructor Coventry. Embarcan sus tropas en Fit, Fit, Troy, Troy, mueren 51 soldados británicos. El 12 de junio, el tercer batallón del regimiento paracaidista, se lanza la batalla del Monte London. Durante 24 horas de combate mueren 23 británicos y 50 argentinos. Ese mismo día, el segundo batallón Roger Marils toma los montes de Harald y Chow Sister. Le vamos a mostrar la batalla argentina contra los ingleses en Tumbledón. Esta batalla ocurrió en el 9.982, el 13 de junio. La batalla del Monte Tumbledón fue un enfrentamiento durante la guerra de Malvinas que tuvo lugar durante el avance británico hacia Puerto Argentina. Nuestro mensaje a través de este video es llevarles a sus hogares un pedacito de historia. Recordando y rindiendo un merecido homenaje a los veteranos excombatientes y caídos en nuestras islas Malvinas. Desde la vuelta de la democracia, nuestro país nunca se rindió, sino que siguió por vías diplomáticas y negociaciones necesarias para recuperarlas. Hoy nosotros también podemos ser héroes de nuestra historia respetando la cuarentena quedándonos en casa. No solo nos cuidamos a nosotros, sino a nuestros vecinos, amigos y seres queridos. Únicamente colaborando entre todos superaremos esta pandemia. Un agradecimiento especial a la docente de informática Nidia por el trabajo de edición y a todas las familias de segundo A. Esperamos que hayan disfrutado de esta producción y los invitamos a seguir reflexionando sobre nuestra patria.